Siento que ando por las nubes cuando yo te veo Siento que la presión me sube y es tarde al deseo Quisiera decir mil cosas pero al final no puedo Me vencé la timidez y es que hablarte no me atrevo Siento que ando por las nubes cuando yo te veo Siento que la presión me sube y es tarde al deseo No sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento No tengo que confesar pues si no lo digo reviento ¿Qué pasa con el sol que no quiere esconderse? Y baila con la luna sin ningún reproche Parece que el reloj quisiera detenerse Para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti Siento que ando por las nubes cuando yo te veo Siento que la presión me sube y es tarde al deseo No sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento Lo tengo que confesar pues si no lo digo reviento Siento que ando por las nubes cuando yo te veo Siento que ando por las nubes cuando yo te veo Siento que me vuelvo loco y ni yo mismo lo creo Siento que ando por las nubes cuando yo te veo ¿Qué has hecho tú con mi vida? Siento que ando por el cielo Siento que ando por las nubes cuando yo te veo Siento que la presión me sube y estalla el deseo No sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento Lo tengo que confesar pues si no lo digo reviento Hoy me encontré una foto donde tú me abrazabas te veías feliz Y en esa misma caja ahí estaba la carta que dejaste al partir Y otra vez la leí en ella me decías Me marcho no me busques me voy lejos de aquí Ya perdí la confianza y se me hace difícil Porque has vuelto a mentir terminamos aquí Y empecé a llorar, llorar Lloraba sin parar reviviendo tu recuerdo Y no pude evitar transportarme a aquel lugar Que fue tan especial donde conocí tu cuerpo Y empecé a llorar, llorar, lloraba sin control Como un niño sin consuelo Pidiéndote perdón Por lo mucho que te herí Por lo que te hice sufrir Hoy lo siento y me arrepiento El dolor, el dolor, el dolor me lo merezco Hoy pasé por la calle Y volví a ver la casa donde te conocí Y pasé por el parque Donde todas las tardes esperabas por mí Y no estabas allí Y empecé a llorar, llorar Lloraba sin parar reviviendo tu recuerdo Y no pude evitar transportarme a aquel lugar Que fue tan especial donde conocí tu cuerpo Y empecé a llorar, llorar Lloraba sin control Como un niño sin consuelo Pidiéndote perdón Por lo mucho que te herí Por lo que te hice sufrir Hoy lo siento y me arrepiento El dolor, el dolor, el dolor, el dolor Por lo que te hice sufrir El dolor, el dolor, el dolor, el dolor Lloraba sin control Como un niño sin consuelo Pidiéndote perdón Escucha mi corazón Te siga llamando Pidiéndote perdón Perdóname mujer Ay perdóname Pidiéndote perdón Pidiéndote perdón Porque te quiero y te quiero Pidiéndote perdón Pidiéndote perdón Me hace falta tu calor Pidiéndote perdón Pidiéndote perdón No puedo dormir No puedo soñar sin ti Pidiéndote perdón Pidiéndote perdón ¡Oyero! ¡Sí! ¡Vamos! Véñame, me da, veré Pidiéndote perdón No puedo soñar sin ti Cali, rumba, rumba en Cali 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 Tierra firme de la caña, Cali capital del valle Rumba con sabor a salsa, el que llega aquí se amaña Goza el negro, goza el blanco, cuando repiquen los cueros En mi Cali todo es rumba, somos todos caballeros Cuando la salsa nació, en Cali estaba avanzando De África son descendientes, los que en Peri están gozando Cali, rumba, rumba en Cali Cali, rumba, rumba en Cali Con toros y chavalgatas, sus cañas engananadas Porque Cali está de rumba, un traguito nunca falta Cuando la salsa nació, en Cali estaban bailando De África son descendientes, los que en Peri están gozando Con toros y chavalgatas, los que en Peri están gozando Cali, rumba, rumba en Cali Cali, rumba, rumba en Cali Juanchita Santiago Pase y Siloé, pa' que goce y como es Cali, rumba, rumba en Cali Que linda es mi Cali, ven a conocer, a gozar con su bebé Cali, rumba, rumba en Cali Que lindas son sus mujeres, tan bellas como las flores Cali, rumba, rumba en Cali Como las palabras estas, porque rumba, rumba es Cali, rumba, rumba en Cali Viva para la mechita, porque rojo, rojo es Cali, rumba, rumba en Cali Cali campeón bendito Oye, mire, a Peri, a ver Cali, rumba, rumba en Cali Cali Cali, rumba, rumba, ven Cali Que sirvan el agua tiente, porque ahora vengo yo Haz a falta, quédate con tu gata Porque el amor me heriste y nunca me quisiste Haz a falta, quédate con tu gata Porque el amor me heriste y nunca me quisiste En un avión de engaños sin regreso me has matado En un avión de celos y arrogancia me has olvidado Ay niña mía sabes que no mereces nada, oh no Que vivir una vida sola con tu gata Así como tu juegas dando amor por todo el mundo Un día lo vas a pagar viajando por el mundo Y te impresionarás, llorarás, llorarás Haz a falta, quédate con tu gata Porque el amor me heriste y nunca me quisiste Haz a falta, quédate con tu gata Porque el amor me heriste y nunca me quisiste Oh, 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 oh Pareces un tonto maquillaje, una niña buena Pero detrás del rostro está una traicionera Tú sigues engañándose a todito el mundo, oh yeah Que en cambio tú de mí te esperas que te quiera ¡Traicionera! Y esta va para todos los salseros ¡Adaga! ¿De qué? Esto es Salsamica ¡Ahí no va! Azafata, quédate con tu gata Te gusta ser la jovencita Aunque no eres más una señorita Azafata, la soledad te mata Pero que baja y baja, querida mía Vives en las nubes y en la hipocresía Azafata, quédate con tu gata El mentira es tu talento Mujer sin amor ¡Ay! Y sin sentimiento Azafata, la soledad te mata Venga a tu gata en el balcón Y no a la contagies de hipocresía y de mal amor Muévete bien, bailador y deja Que te invada la alegría Para un muchacho que no sabía Cómo bailar un sol, cómo no Liberarse en la armonía ¡Qué fascinación! Acompáñate el sol Acompáñate el sol Acompáñate el sol Contentar el corazón Tienes que apretar la cancha Tienes que mover la espalda y la colita Cómo se entrenó Tienes que apretar la cancha Tienes que mover la espalda y la colita Cómo se entrenó Y un pasito 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 Como no, pa' el bailador, pa' mi son pa' el bailador Suavecito, suavecito a mi son Bailador, pa' vos Suavecito, suavecito, y Y vuelve a ver, chelito de gesto Te fascina A Roberto Duran, a Dios Maramá, con el piedra ¡Ataque a mí! ¡Ataque! ¡Qué bailador, pa' mi quererte, pa' el sol Bailador, pa' mi quererte, pa' mi quererte, pa' mi quererte ¡Qué bailador, pa' mi quererte, 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 pa' Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres me puse a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer En la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles caí no yo, me acostumbré Y a las caricias de tus manos, sobre mi piel Y como algo sobre un mano, te imaginé Sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, se enseña a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, se enseña a vivir sin ti Si tú te vas, se enseña a vivir sin ti Sin las caricias de tus manos, que no volveré a sentir Si tú te vas, se enseña a vivir sin ti Déjame un soplo de vida, amor Déjame tan solo sobrevivir Si tú te vas, si tú te vas, se enseña a vivir sin ti Si tú te vas, se quedará la soledad ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Bailemos otra vez Que espangren el reloj Amor, están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que bajen esa luz Que todo lo que sientas Serás tú y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontramos el amor Que no te haga una lágrima Que no suene una voz Que todo lo que sientas Serás yo y solo yo Luego me respeten al final Amor No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces que se acaba el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar contigo Baby negra de la vida Que quiero estar junto a ti Revene a tu cintura Bailando contigo Seré feliz Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien algo Esa música bonita Que tú y yo estamos gozando Que paren el reloj Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar contigo Y bailando a media luz En el medio de la gente Voy a decirte a los niños Mami Que me gusta locamente Que paren el reloj Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar contigo Agárrate bien, agárrate bien Tachipo bordo Ay, 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 ay Ay, qué rico El viejo de reina Y su hijo de reina Arriba bailador A media luz A media luz Que quiero bailar contigo Solta la cartera Mi amor Te lo digo Que quiero bailar contigo Que suban la música Por favor Que quiero bailar contigo Ven al medio del salón Apriétame con la voz Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.